Yeah, es Mr. Little Flaco, music, all this rap, escucha Como una promesa eres tú en mi vida, la mujer que amo, eres mi maravilla Sentados en la arena, observando el mar, el destello del sol que se quiere cerrar Entre mis brazos siento tu calor, te acobitas en mi cuerpo, siento el amor, parece verdad El cambio ya llegó a lo lejos del agua, desaparece el sol, dime si me amas, porque te amo yo Como una princesa morena y muy tierna, eres y será la niña de mis letras, mi gran promesa, mi reina Azteca Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú Te defino, yo te miro, eres mi camino, una noche arriba del techo nos dormimos Yo contigo y tú conmigo, dos cuerpos, las estrellas serán testigo Camino a tu lado y me siento grande, mi amor en mi corazón más expande Quiero que oigas, soy tu hombre confiable, si me besas eres adorable Que no llores tus ojos ya para nada, para ti busco cada palabra Te amo, te quiero, eres mi alma Te amo, te quiero, eres mi alma Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú No me canso de cantarte, menos de escribirte, desde que llegaste a mi vida solo fuiste Esa mujer que me calmó en mis días triste, hoy en día creo que somos felices De ti quiero más, no te vayas a alejar, soy tuyo, eres mía Hasta el final de nuestros días, de nuestras horas, solo sé que te amo Eres mi chola, cuando despierto, te veo diariamente Aunque no me creas, te tengo en mi mente Eres mi promesa, y así eres tú, eres todo para mí Eres mi virtud Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Como una buena CC por Antarctica Films Argentina